¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos una vez más al canal. Espero todos se encuentren de maravilla. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y en esta ocasión les traigo una manualidad que espero sea de su agrado. Se trata de un cartel para fiesta con la temática de Among Us. Como siempre, ya saben, les dejo listas de materiales, el paso a paso y las fotos al final para que ustedes lo puedan apreciar. Si tienen dudas durante el video, déjenme saber aquí abajo en comentarios si les gusta un dedito arriba. Yo, como siempre, agradezco su visita. De verdad, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor. Les mando un beso y nos veremos pronto en el siguiente video. Así es que no se lo pierdan. Bien, para comenzar nuestro cartel, yo dividí el papel América por la mitad y lo uní. Vamos a colocar metro y medio arriba y el otro metro y medio abajo y lo vamos a unir por la mitad con la cinta adhesiva. Posteriormente, haremos las letras del nombre de nuestro festejado o festejada. En este caso, el nombre es Omar y en su nombre lleva una A, la cual la sustituí por un Among Us. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es acomodarlas y centrarlas. Posteriormente, pues las vamos a ir pegando. También vamos a hacer la impresión de los Among Us en hojas de color y con el marcador negro remarcaremos los contornos. Después recortaremos e iremos pegando en nuestro fondo negro de la manera que a ustedes más les agrade. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haberlos acomodado, vamos a ocupar ahora nuestras estrellas. Yo tengo estas blancas y azules, pero son plásticas. Pueden ocupar blancas y plateadas o todas plateadas o como ustedes prefieran, acomodarlas y pegarlas. Una vez que terminemos, vamos a ocupar la pintura plástica adiamantada en color plata y vamos a ir colocando pequeños puntos en el papel negro. Lo vamos a hacer primero en puntos gruesos y después en puntos muy pequeñitos para simular nuestro espacio. ¡Gracias! Y bien, el resultado es este. Vamos a dejar secar por toda una noche y al día siguiente vamos a montar, ya sea en una pared o en una ventana o en donde vayan a partir el pastel. Este va a ser el fondo de nuestra mesa. Bueno, lo siguiente que voy a hacer una vez que ya colocamos el banner en nuestra pared o en nuestra ventana, en mi caso, yo voy a colocar globos de colores. Estoy haciendo cuartetos y simplemente los estoy pegando al ventanal, pero cubriendo el espacio del banner. Lo voy a hacer en forma de U, o sea, solo los laterales y la parte de abajo. En la parte de arriba voy a poner otro cartel, ya sea de bienvenida, de felicitación, feliz cumpleaños y posteriormente otros globos con diseño de Among Us para finalizar. Y bien, este es el resultado final. de la decoración de mi banner. Espero que les haya gustado. Como siempre, agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Voy a dejar fotos a continuación para que lo puedan apreciar mucho mejor. Y como siempre, pues esperando verlos en el siguiente video. Cuídense y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.